En el torneo anterior, la máquina de amarilla estuvo descompuesta, tanto en materia de resultados como en funcionamiento. Para colmo de males, al final padeció un masivo contagio de COVID-19. En el inicio de la pretemporada, el cuerpo médico hizo una evaluación física que incluyó las inevitables pruebas de coronavirus. Llevamos dos microciclos de trabajo. El primer microciclo lo desarrollamos como una semana de adaptación, donde hicimos exámenes de PCR al contratar de que todos estaban negativos para la prueba de COVID. Hicimos exámenes de ingreso con evaluaciones no solamente en la parte bioquímica, sino también en la parte nutricional, en la parte médica, en la parte de fisioterapia y en la parte psicológica. El conjunto aurinegro lleva a cuesta 30 partidos sin ganar en liga e iniciará el semestre a 11 puntos del temido descenso. Los jugadores, tanto antiguos como los recién llegados, tienen la expectativa de sacar al equipo del difícil momento por el que atraviesa. Contento de llegar a la institución, aportar un poquito de experiencia, hacer las cosas muy bien. Como lo fundamental siempre es crear un buen camerino, un buen grupo. Y bueno, ya nada, de aquí en adelante, trabajar fuerte para sacar esto adelante. La llegada con las mejores expectativas, yo creo que hay un buen grupo, me encontré con un club muy ordenado, muy prolijo, donde solo tenemos que empezar en entrenar, ponernos bien para cuando empiece el campeonato. La Di Mayor tiene previsto que la liga inicie a finales de julio, por lo que el equipo tendrá dos meses más para prepararse y para evitar que se repita lo hecho en el primer periodo del año, en el que cumplió la peor campaña de su historia. ¡Suscríbete al canal!